Música Arriba, Fatura arrengando, abajo la esposa y una cábala ¿Cómo lo vive un familiar en la previa? ¿Hay algún tipo de cábala? No le escribo, es como siempre que antes no le escribo, terminamos bien Ahora me manda una foto de la ropa con la que va a salir y todo y ni le contesté, pobre Claro, claro, me lo he visto, pobre, pero bueno, es algo que funciona Si lo encontramos después del partido, se vendiga Y probablemente después se lo diga, claro ¡Tremendo calorón en Santiago! Se viene Navidad y Papá Noel no se saca la barba ¡El pibe del calabar! Rezo por el primer campeonato de Platense Tremenda recepción para ambos Muchísima gente, sobre todo del Canalla Estos dos se lo quieren perder Y meten la cabeza en el hueco Saludo respetuoso entre Martín y Miguel Ángel Russo Tiran lata de cerveza Y una queda enganchada ahí No se podían entrar las bengalas, pero pasaron y generaron color Y también preocupación En Nicolás Ramírez, el árbitro del partido Arranca el juego y cae una bengala en el campo de juego Miren el humo que va a haber acá, ahí abajito ¡Eh! ¡Enfocame mejor! Viene, sí, ahí está En la seguridad, patea y saca la bengala Miguel, ¿qué pasa? ¿El asistente? ¡Eh! ¡En la bengala! Miren, el humo no se ve nada Bueno, se solucionó la cosa Tiro libre para Platense Con piques, con patito en el medio El que le pegó fue Ocampo Muy bien, Fatura la saca Campas por izquierda Mete centro, pero lo curioso es que levantó Parte de campo de juego Después lo acomoda Corre para central Acá lo que tiene que ver es esto Cómo sale despedido Platense, eyectado Después de que Campas no la puede maniobrar bien Cuatro contra dos El que la lleva es Facundo Russo Tiene pase adentro a Ronaldo Martínez Pero si juega la individual Se diluye la jugada Aplausos para lo de central Pero la cosa sigue Franco Díaz Le pega muy mal a la pelota Y se viene a cambiar los timbos Martín mira el partido Pero también mira el jugador Y lo ayuda a estirar el elástico del botín Doble cinco en central con O'Connor Que maneja la pelota Pero, ostras de color Miren, pero, ¿dónde está la pelota? Ey, ¿qué son esos? Ah, globos que tiraron Los hinchas del marrón Que llegaron sobre la hora El árbitro Nico Ramírez A pincharlos Kevin Ortiz Especialista La hincha canalla con su virgen Aprovechó el ratito de parate Para demostrar su locura En las tribunas era una fiesta Y va a ser una fiesta esta jugada Que en cara lo era En cara sí, 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 sí Toda de derecha Y define de zurda Con caño incluido Ruso Se cae uno Se abraza con húmeda Locura en el Madre de Ciudades Locura del pueblo canalla Campás lo agarra Lobera lo tira al piso Y disfrute Goce Ahí está El giro De lobera Todo con la derecha Tac, tac, tac Todo con la derecha Caño A Nacho Vázquez Y definición Cayéndose con la zurda Este molinete es hermoso Deja uno en el camino Hay dos No lo pueden tocar Caño Hay tres Cuatro Cinco Y el arquero Golazo de campeonato Para central El formoseño Hace un golazo Champion League En algún momento Dijiste Este No me la va a tocar Yo le marqué el pase al costado Él como que me amagó Y siguió Tiró el caño Y hizo golazo Que haga todo lo que quiera No sé cómo salió eso Pero bueno Sirvió para el triunfo Lobera festeja Y Martín Sufre Pero No para de la indicación Vamos, vamos, vamos Dale A seguir A jugar Y Miguel Bien lukeado Mete balón Por entre las gambas Serio Concentrado Y disfrutando Porque su equipo Era mejor Lobera De nuevo Uuuu Que túnel Le propina A Nico Castro Hermoso Como estaba jugando el once Aparte del gol Ese Tunelazo La manchita negra Y lamento que pase eso Pregunté ahí Y me dijeron Que si se cortó la nariz O que fue un golpe en la nariz fuerte Como dijimos Cuando cae Pellegrino Le pega a Damián Martínez Que no pudo seguir En la final El canalla hizo Valer sus figuras Y si no Miren esta jugada Tac Lampo a la lobera No le deja caer Campas La levanta Y le pega Y el travesaño Salva al calamar Era el segundo Que lo definía Malcorra Campas Enganche Giro Levantadita No le dejo caer Le levanto Pum Y le pego Una delicatessen Casi clama el segundo Palermo Adelantate Maxi Maxi Adelantate Que lo tenemos que empatar Maxi Los gritos eran Para Maxi Salazar Que quería Palermo Que haga esto Se pusiera atrás De los volantes de central Y probara Uh Grita lo de Platense ¿Por qué? Porque el remate Es muy bueno Y fatura Mano arriba La saca Figuran los últimos partidos En el campeonato El arquero de central Franco Díaz A pesar del cambio de botines La pierde Genera las contras Son cuatro contra dos Capaz se la juega Y origina esta falta Desuso Que ya tenía Cartón amarelo Doble Afuera Sí Afuera también va a decir Nico Ramírez Y se va a enganchar Fatura Con la manito Afuera Uno menos Central tuvo Para definirlo Y Platense también Para empatarlo Cerveto Que había entrado Por Mateo Pelegrino Va a tener esta ocasión Se da vuelta Gira Y la bola pasa muy cerca Miren No es Palermo La bronca Tateaba él El piso Lo que encontraba Lo va a hacer otra vez Sí Porque este cabezazo Tepico Casi de espaldas Genera La tajada de Fatura Y el sufrimiento De Palermo Rebolea el agua Y sí Va a rebolear también La botellita Quédense ahí Quédense ahí Que falta poco Ramírez dijo No falta nada Final Central campeón Uy Lo abraza Miguel Ángel Ruso Así explotaba el pueblo Canalla En toda la cancha Y este Somos campeones Somos campeones Gritaba Fatura salía Haciendo la motocicleta Campeona Quintana Tristeza Pero se fue muy orgulloso Yo voy a resaltar Siempre cuando me pregunten Por este plantel Las personas que me tocaron Dirigir No hubo figuras No hubo egos En los momentos difíciles Dieron la cara Y fuimos un gran grupo Veré cuando es el momento De poder juntarme Con Con el presidente Y tomar una decisión Eso de mi futuro Dios dirá Fatura Se hizo cargo De la copa Ídolo figura Rosario Central De la mano de Miguel Volvió a gritar campeón ¿Qué lugar ocupa Este título En su larga trayectoria? Siempre la primera vez Se juntan estas fechas Mañana Me tocó Salir campeón Millonario Pasan las 6 fechas Muy importantes En mi vida Esta también ¿Qué es Miguel Ángel Ruso Para ustedes? Un emblema Un prócer De Rosario Central Ya era Un emblema De este club Tenía un poco Que le faltaba Levantar una copa Me imagino Que él Adentro Lo quería más que nadie Y bueno La verdad también Otra alegría Que este plantel Se lo haya podido dar Hermoso El club que me dio todo Que hice todas las inferiores Desde los 10 años Que estoy en el club Ya tengo 37 Me hizo debutar en primera Y ahora Es lo más importante De mi carrera ¿Hubo retoque hoy? No, no, no No hubo retoque Solamente me la corté un poco Porque estaba muy larga Y así las aguas pintaditas Lo único que hice es esta A ver, ¿cómo es? Esta es lo único La de la uñita La de la uñita Hay una cava A la que vos No sé si sabés ¿Qué cava la tenés que ver? Vení, vení, vení Acá está, acá está Vení, vení, vení Yo no sé si a vos algo hoy Te llamó la atención En el día Cuando le mandaste una foto Con cómo ibas a estar vestido ¿No te clavó el visto? Ah, me quedaste visto, ¿verdad? Ah, yo ni cuenta Yo le mando, ¿viste? Pero a veces No te das cuenta Ah, me quedaste visto Funcionó, te digo A la cabanilla No, bueno Que me siga clavando el visto Entonces La gente de Rosario Central Quiere que sigas, obviamente Que te quedes por mucho tiempo Sí, eso quieren Y bueno Vamos a ver qué pasa En esta semana Ojalá ellos quieran Que sea lo mejor Son campeones Necesito que me hagas El pasito de cambio ¿Puede ser? Vamos 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 Ahí te va el gorro Ahí te va Toma Toma Toma